Hola, soy Maru Porres y pertenezco al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV. Mediante este objeto pretendo enumerar las fases que tenemos que seguir en un proceso de corrección geométrica de imágenes, es decir, para cambiar la geometría de la imagen, de una imagen. Además, voy a enumerar y describir las técnicas de remuestreo que podemos aplicar a la hora de transformar una imagen digital. Y por último, observaremos qué efectos producen las diferentes técnicas sobre las imágenes digitales. Son cinco las fases que debemos seguir en el proceso de corrección geométrica. Cuando queremos transformar la geometría de una imagen, lo primero que haremos será buscar qué funciones vamos a aplicar para transformar la imagen. Generaremos una imagen vacía que más tarde rellenaremos con los niveles digitales que transferiremos desde la imagen original. En primer lugar, lo que debemos hacer es buscar las funciones de transformación que vamos a aplicar a la imagen original. Esas funciones de transformación en ocasiones son un dato de partida, es decir, esta es la transformación que vamos a aplicar a la imagen original y cómo debe quedar. Pero en ocasiones debemos buscar qué funciones de transformación son las que hay que aplicar a esa imagen. Para ello solemos utilizar puntos de control. ¿Qué son los puntos de control? Los puntos de control son puntos de los cuales conocemos sus coordenadas tanto en la imagen original como en el sistema de coordenadas de la imagen de salida. Una vez tenemos ya las funciones de transformación podemos calcular las coordenadas transformadas de las esquinas de la imagen original. Con las coordenadas transformadas más la resolución que queremos para nuestra imagen final podremos calcular las dimensiones finales de la imagen transformada. Esas dimensiones finales no son más que el número de filas y columnas que poseerá la imagen final. Fijaos que como en el caso del ejemplo que se muestra aquí, el número de filas y de columnas que tiene la imagen transformada no tiene por qué coincidir con el número de filas y columnas de la imagen original. Ya tenemos la imagen vacía, en rojo se muestra la imagen vacía que tenemos que rellenar con los niveles digitales, tenemos que transferir los niveles digitales desde la imagen original a la imagen transformada. Pero antes debemos calcular qué posición ocupan los centros de los píxeles de la imagen transformada en la imagen original y para ello utilizaremos las funciones de transformación inversa. Una vez que tenemos esto, pasamos ya a la fase de remuestreo. Con la fase de remuestreo vamos a transferir los niveles digitales que aparecen en la imagen original a la imagen transformada. Tenemos varias técnicas para hacer esa transferencia. Las más comunes son las tres que voy a mostrar a continuación. El vecino más próximo, la interpolación bilineal y la convolución cúbica. El vecino más próximo lo que hará será transferir un único nivel digital desde la imagen original a la imagen transformada. Sin embargo, la interpolación bilineal y la convolución cúbica lo que hará será utilizar los niveles digitales de varios píxeles de la imagen original para calcular el nivel digital final en un píxel de la imagen transformada. El vecino más próximo produce imágenes que vemos pixeladas, es el caso de la primera cara que se muestra en la transparencia. Y si existen alineaciones en la imagen original, esas alineaciones se mostrarán escalonadas en la imagen resultante. Lo bueno que tiene la técnica del vecino más próximo es que los niveles digitales de la imagen original no sufren manipulaciones. Directamente son transferidos a la imagen resultante. Con la interpolación bilineal y con la convolución cúbica obtenemos imágenes donde no aparece ese pixelado, donde las alineaciones no aparecen escalonadas y sin embargo son imágenes que han perdido cierta nitidez. Son imágenes más suaves, más amigables de ver, es decir, no producen escalonamientos, sin embargo tienen cierta pérdida de nitidez, sobre todo en el método de interpolación bilineal. El cálculo de los niveles digitales en estas dos técnicas se realiza a partir de varios niveles digitales en la imagen original. Hay que decir también que la imagen que se obtiene mediante convolución cúbica es una imagen cuyas estadísticas media y desviación típica final son muy parecidas a la media y desviación típica de la imagen original. Como conclusión, en la corrección geométrica hay que seguir una serie de pasos. En primer lugar hay que transformar la imagen, vamos a generar un chasis, una imagen que va a estar vacía, que tendrá las características que nosotros determinemos en cuanto a número de píxeles, número de filas, número de columnas y que luego habrá que rellenar con los niveles digitales que serán transferidos desde la imagen original. Las técnicas para transferir esos niveles digitales serán la de vecino más próximo, interpolación bilineal y convolución cúbica. Bien, con esto doy por concluido este objeto, espero que os sea de ayuda y espero veros más pronto. Hasta pronto, adiós. Gracias. 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 Gracias.